Preparamos las valijas y viajamos con Land Travel, unos destinos realmente increíbles. Sí, la verdad que este fue un año muy particular, importante también, porque yo creo que tuvimos la gracia o el trabajo todo el año de que gente que viajó prácticamente por el país y también viajó por el mundo. También en la parte estudiantil, nosotros tenemos Flecha Bus para lo que es Bariloche y también con Land Travel a lo que es Villa Carlos Paz Córdoba. Así que fue un año de, primero, decir gracias, o sea, ante todo. Y después, bueno, que tengan el que viene, que sea un año próspero, con mucha paz, con mucha alegría. La gente, tenemos que vivir con alegría, porque creo que lo importante para la vida es estar gratificado espiritualmente. ¿Preparamos las valijas en enero y vamos hacia dónde? Preparamos las valijas en enero, pero tenemos unas salidas a Río de Janeiro para febrero, porque ya prácticamente tenemos todo cubierto lo que es enero. En febrero, nosotros tenemos, todavía nos quedan seis lugares nada más, para una salida que tenemos el 9 de febrero, a Río de Janeiro, acompañado. Este hermoso viaje sería empezar el año diferente. ¿Ya se está formando el grupo para Europa? Ya tenemos prácticamente, no prácticamente, ya hay mucha gente que se está anotando para que tenemos un viaje el 27 de mayo. O sea, es un viaje muy particular y muy lindo porque visitamos cinco países. O sea, vamos, bueno, así rápido, España, Francia, Italia, Austria y Suiza. Yo creo que el que quiera conocer, este es su viaje. Héctor, gracias. Feliz año. De nada, muchísimas gracias a ustedes, a ustedes que nos dan tanto. O sea, yo siempre digo que es una gracia que ustedes estén acá. O sea, lo que es Willy, lo que es vos, Rosana, todo el año con comunicación, con gente linda. Nosotros, más allá de salir en televisión y hacer propaganda, es espiritualmente gente que es linda gente. Así que nunca cierren este programa. Vívanlo por 40 años más, pero lo importante, o 80 años más si te da, pero lo importante es que disfrutemos el año que viene acompañándolo con ustedes. Nada más. Nada más. Nada más. Nada más. Gracias por ver el video.